Sí, en general el perfil de la persona que tiene una vida mística muy intensa, que cae a veces hasta en el fanatismo, es una persona que generalmente es muy insegura y cuya necesidad de control es muy alta. No es raro que estas personas al sentir fuera de control las circunstancias que le rodean, inmediatamente la solución sea buscar salidas que son místicas a los problemas que se están encontrando.